¡Hey buenas a todos gente! ¿Qué tal? Soy Mabri y estamos aquí en un nuevo episodio del modo Carragap con Hermina chicos Y ojo porque hoy tenemos novedades, tenemos novedades porque hoy ha salido el nuevo parche que va a aparecer en FIFA 20 en las próximas semanas Ha salido ya para PC, vale, en PC yo ya lo he descargado, ya lo tengo, este nuevo parche en el cual se arreglan muchísimas cosas Pero lo que más nos importa a nosotros es el modo Carragap, sí, arreglan muchos de los errores, no todos, pero muchos de los errores de modo Carragap En teoría, veremos si luego es verdad o no, y esto es bastante importante, pero en la serie no va a influir ¿Por qué? Porque ya sabéis que cuando se mete un parche y se cambian cosas del modo Carragap, en las partidas que ya están comenzadas Esos cambios no se aplican, solo se aplican en modos Carragap que comencemos de nuevo a partir de que ya tengas ese nuevo parche en tu Play 4 En tu consola o en PC, obviamente, ¿no? Así que para modos Carragap en el Milan, de momento ya sabéis que no hemos tenido así ningún fallo estribitoso No ha habido ningún fallo así muy grande, pero que sepáis que si tenéis el FIFA, pues ya en teoría dentro de unos días Tendrá que salir la actualización para Play 4 y Xbox Hoy ha salido para PC, bueno, ayer, lo estáis viendo mañana, o sea que sí, ayer salió la actualización para PC, ¿vale? Pero si no jugáis en PC o en consola, pues tendréis que esperar un par de días Pero ya vendrá el parche ahí cargadito, arreglan el tema de los onces iniciales El tema de los onces iniciales en teoría ya está arreglado Luego hay también pequeños bugs, el tema del calendario no han dicho nada Así que parece ser que lo del bug del calendario de momento aún no lo ha arreglado Pero bueno, en teoría también el tema de las plantillas Han metido una actualización de plantillas en las cuales ya sale la cara de Joao Félix La cara de Lautaro Martínez, la de Frankie de Jong, no sé, muchos jugadores Aunque a mí en PC yo la he descargado y aún no me salen las caras Supongo que habrá que esperar un par de días y cuando salgan consola Supongo que también las sacarán en PC y en el resto de dispositivos, ¿no? Así que nada chicos, dicho esto, es más que nada información para el modo carrera Vamos allá con el episodio de hoy con el Milan porque tenemos cositas chicos Tenemos cositas, ya sabéis que estamos aquí en plena Champions Estamos ya en noviembre y hoy voy a intentar acabar todo este mes de noviembre, ¿vale? Vamos a jugar este partido contra el Basilea Seguramente contra el Kivu simulemos ya que no es así un equipo muy complicado de la serie También simularemos contra la Genoa ya que jugamos en casa Jugaremos contra el PSV y jugaremos contra el Elhaz Verona, ¿vale? Y en el próximo episodio pues tendremos básicamente pues el mes de diciembre, ¿vale? Jugaremos contra el Bayern y seguramente pues jugaremos contra el Torino y contra el Nápoles Y ya nos quedará ahí pues nada para entrar en el mercado de invierno de la segunda temporada Así que nada, dicho esto, vamos allá con el primer partido de hoy contra el Basilea Ya sabéis que venimos de ganarle en el anterior episodio chicos Venimos de ganarles y además ganarles bien, o sea, jugando bastante bien con un Icardi Que se salió completamente, así que nada chicos Dicho esto, vamos allá con el partido Y vamos allá con el segundo equipo Porque el primero está bastante cansado Así que vamos a ver si con el segundo equipo somos capaces de ganar en la Champions Pues ya estamos por aquí señores Estamos en el campo del Basilea Estamos en el campo del equipo suizo El cual ya ganamos en el anterior episodio Con un Milan que está pues despampanante en esta Champions Podríamos decir la verdad que lo está haciendo genialmente bien Para hacer mucho tiempo que no estaba la Champions Maverick Fernández ha conseguido lo impensable El Milan está primero en su grupo de la Champions O sea que bueno, viniendo de un doblete Pues la verdad que yo creo que mucha gente podía esperar que el Milan hiciese un buen papel Pero no tanto como para estar primero de este grupo con tanta facilidad Así que nada, dicho esto, vamos allá con el gran partido que nos acontece en el día de hoy Hostia, que pase Uy, que pase, que pase Que le he metido a Van de Beek Pensaba que no iba a llegar el pase, sinceramente No voy a engañar, pensaba que no iba a llegar Pero, joder, que se ha llegado Madre mía No Tú, tú, tú No estoy saliendo de mi área, eh No estoy saliendo de mi área y se está viniendo el gol Se está viniendo Se está oliendo el gol Porque llevo literalmente 42 minutos que llevamos en el partido En mi campo O sea No puedo salir, macho No puedo salir El Basilea es el City de la Guardiola Es espectacular O sea, es que no puedo salir O sea, empiezan a tocar, a tocar, a tocar Y es que no le robas el gol No es imposible Qué buena Sí 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 Uff Uff Madre mía Si llega a meter el gol Rodrigo O sea, ha sido un golazo igualmente Pero si llega a meter ese gol Rodrigo Después de lo que ha hecho dentro del área Se cae el Stadi Se cae el Stadi O sea Mira, 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 mira Venga, hasta luego Es que qué pena Que no lo haya metido, tío O sea, me parece falsísima esa parada O sea, vamos Ningún portero desde esa distancia Se pararía ese balón de Rodrigo Ni de coña Pero Vaya golazo, macho Es que lo estaba viendo Es que lo estaba viendo Tío Estamos jugando de pena este partido O sea, íbamos ganando Pero porque Mira, porque Rodrigo Se lo ha sacado en esa jugada Pero es que el Basilea Está todo el rato igual A la contra Y tirando balones a la banda Y centros Ya está No está haciendo nada más O sea Pilla un balón A la banda 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 1-1 Maravilloso Pues nada, chicos Empate a 1 Contra el Basilea Partido lamentable Se ha notado Se ha notado Que hemos jugado con el equipo B Vale, se ha notado Se ha notado Pero es que no podíamos jugar Con el equipo titular Porque básicamente Veníamos de jugar Hacía 3 días 2 días Y el equipo estaba cansado Así que nada Con el equipo B En casa del Basilea Pues no hemos podido Llevarnos la victoria Así que A por el siguiente partido Supongo Pues señores Vamos a seguir Una partida contra el Kievo A ver qué tal Vamos con el equipo titular Ahora sí Así que en teoría Deberíamos ganar Pero Vale, bueno Victoria Golito de Icardi Otro más Golito de Sané Pero Teo Hernández Que se nos lesiona Espero que no por mucho tiempo Porque como sea por mucho tiempo Me voy a cabrear FIFA Así que por favor Dime que no Es mucho tiempo A ver Paqueta ¿Qué nos cuentas? No puedo negar Que me preocupaba Que tuvieras la intención De sustituirme Me sentí algo amenazado Con los nuevos jugadores Que llegaron al equipo Y además Las publicaciones de la prensa Respecto Tampoco ayudaban Gracias por aclarar las cosas Lo estás haciendo genial No dejes que se te suba la cabeza Espero que rindas a un gran nivel Ahí Espero que rindas a un gran nivel Vale Paqueta que está contento Y dos meses Teo Dos meses Lesionado Tío ¿Qué dices? ¿Dos meses? Madre mía Pues nada Dos meses Lesionado Teo Hernández Nuestro lateral izquierdo Titular Maravilloso Muchas gracias A Seasport Pues chicos Segundo martes Vamos a simular Ahora vamos a jugar Contra el Genoa Jugamos en casita Así que en teoría Debería ser Una victoria Fá Pero claro Vamos con el equipo Suplente Así que Vamos a ver Chicos Además Ayrton Ahora va a tener que estar A tope Porque después de la lesión De Teo Madre mía Que si estamos a tope Joder Y ahora se me lesiona Venace Por favor ¿Pude parar de lesionar Gente? Por favor Ea Sports Gracias ¿Podría parar de lesionar Ase gente? Es que tío Dos partidos Que se me lesionan De un jugador Espero que no sea grave Porque es que si no O sea Al final me quedo sin equipo Te lo digo Al final me quedo sin equipo Me quedo sin equipo Por favor Siete días Bueno Al menos Pues mira Vale Siete días Pero macho Pues para de lesionar Ase la gente Madre mía Vale Caldera Gracias por incluirme En el equipo No me importa Perderme un partido De vez en cuando Pero tengo que jugar O de lo contrario Debo irme del equipo Si, si Tranquilo No es que se te suba la cabeza Pero que si, que si Tranquilo Caldera que vas a jugar Vas a jugar Que ahora hay rotaciones Y hay de todo Y juegas Vale Tranquilo Pues chicos Nos estamos acercando a ese partido Contra el PSV Partido importante No se a cuantos puntos Estamos de ellos Ahora lo miraremos Por cierto Rodrigo ya Casi medio 83 Ojito Con las precisiones De faltas de Rodrigo Y con esa definizada Que tiene ya el brasileño Que la verdad Que lo está petando Vale Pues partido importantísimo Contra el PSV Como veis A 3 puntos Estamos de ellos Ojo con el Bayern Que se puede quedar fuera Ojito con el Bayern Por cierto Nos llega oferta de cesión Por aquí Por Vermeulen Vamos a aceptarla Obviamente Ojito con el Bayern Porque se la está jugando Y como no Como no gane al Basilea No va a tener opciones De poder pasar A la siguiente ronda O sea El PSV Si nos gana Empataría puntos Y si gana el Bayern Se pondría con 5 Entonces Debería ganarnos A nosotros Y creo que aún así Ni siquiera pasaría O sea La única opción Que tiene el Bayern La única opción Que tiene el Bayern Es que el PSV Pierda contra nosotros Hoy Y que nosotros Y que el Bayern Luego nos gane a nosotros Y que el PSV Pues pierda O empate Contra el Basilea O sea Lo tiene chunguísimo el Bayern Yo no sé que ha hecho el Bayern En la Champions La verdad No sé que ha hecho Pero Lo tiene bastante complicado Así que nada Vamos con la rueda de prensa Chicos Ojito el cambio de look Que se ha cortado el pelo Se ha cortado el pelo Máuric Fernández Así que Ahí Bueno Parece más mayor cete ahora Vale Últimamente el Bayern Estamos dando Estar en buena forma No podemos seguir disfrutando De él hoy Pues Supongo que sí O sea Rotar el equipo Es clave Así que Vamos a decir lo típico A ver Si que va a jugar Lo que pasa que me he cambiado O sea No me he acordado De cambiar la plantilla La última vez Marcasteis dos goles al PSV Como si nada ¿Volveréis a derrotarlos? Hombre Pues Puede que hayan aprendido Así que Mejor que no Porque si van segundos de grupo Es por algo Si van segundos de grupo Es por algo chicos Porque al Bayern Lo han tenido que ganar O sea que ¿Crees que podéis meter Este tremendo ritmo? Pues Debo evitar distracciones Lo típico La verdad La verdad Que las ruedas de piensa Son cuanto menos Repetitivas O sea La verdad Que Cuanto menos Repetitivas Señores Vamos allá Contra el PSV Partido importantísimo De esta fase de grupos Si ganamos Estamos 100% Primeros De grupo Así que Partido Importantísimo Para pasar Como primeros A la siguiente ronda Y también Para dejar fuera Al Bayern Que bueno En verdad no Porque si ganamos Al PSV Le estaríamos dando Un poco de alas Pero bueno Ya me habéis entendido Vamos a ver el partido Chicos Estamos ya por aquí En casa del PSV Tenemos Partidazo de la Champions Partido muy importante El PSV Que está a 3 puntos De el Milan Es el perseguidor Del equipo Rosonero Y si el PSV Ganase en el día de hoy Pues el Bayern Quedaría completamente Fuera De esa siguiente fase De la Champions League Así que Es un partido muy importante Para el PSV Pero también para el Milan Porque si ganase Estaría ya matemáticamente Primero de este grupo Y pasaría como primero A la siguiente ronda Sería muy importante Para el equipo Rosonero Para no encontrarse Pues a un coco En la siguiente ronda Así que Partido importante Para los dos equipos Partido buenísimo Vamos allá Con el encuentro Coño Paquetá Joder El ritmo El ritmo ¡Eh! Se me ha ido Tío Se me ha ido Último Tengo que guay ¿Has visto la arrancada De Paquetá? Madre mía Luego para que me digáis Que no es el nuevo Cacá O sea Cacá Si haces esas arrancadas Siempre macho Eran típica suya Madre mía El carrerón Obviamente Pues no sé Tiene 97 de ritmo Pero aquí la pisada Por toda la maldita escuadra ¡Qué golozo por favor! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira qué golozo! ¡Mira por dónde entra eso papu! ¡Mira por dónde entra eso papu! ¡Puf! ¡Vamos! Pues ya estaría ¡Pues ya estaría! ¡Pues ya estaría! ¡Pues ya estaría señores! ¡Ya estaría señores! ¡2 a 0 minutos de 22! En 4 minutos hemos metido 2 goles El carrerón de Salé Que está haciendo un destrozo Por el segundo de izquierda El pase para Icardi Que está totalmente solo Y que casi despazas Hace así Mira, mira, mira Hace así El toquecito Así Mira, mira, mira ¡Pum! Venga, casi sin mirar Y yo ya me estoy yendo Impresionante La dupla Salé y Cardi Y bueno, paquetado también Obviamente con ese pase Maravilloso Pues ahí lo tenemos Final de partido La verdad que la segunda parte Ha sido estrepitosa Ha sido fatalísima En el juego Ha sido aburridísima Por eso casi no he puesto Dos segundas jugadas De la segunda parte Porque han sido fatal Pero bueno Nos llevó a los tres puntos El final que es lo importante El Miran que ha hecho Una muy buena primera parte Con 4 minutos En los que ha destrojado al PSV Y con eso Pues ya le ha servido Para llevarse el partido Otro golito más De Mauro y Cardi Y un golazo de Sané Para esta victoria 0-2 En campo del PSV Pues chicos Después de este partido Contra el PSV En la Champions Volvemos a la Serie Nos toca enfrentarnos Al Elas Verona Para acabar este mes De noviembre Teníamos partido En día lluvioso Así que nada Dicho esto Vamos allá A ver si podemos acabar El episodio de hoy Pues con una buena victoria Entre el Elas Verona Chicos Ya estamos aquí Campo del Elas Verona Día lluvioso En el día de hoy El Milan Que tiene que volver A jugar la Serie Después de un enfrentamiento Bastante bueno Frente al PSV En el cual pues ya Ha certificado su pase A la siguiente ronda Como primera del grupo Maravilloso La verdad El equipo razonero Pero hoy pues toca Volver a enfrentar En la liga En la competición doméstica El Milan Que va con el equipo secundario Porque pues viene De jugar la Champions Así que vamos a ver Si el equipo secundario Nos puede dar Una buena imagen Después de ese empate Que tuvimos Al inicio del episodio Contra el Basilea Que buena Rodrigo Rodriguinho 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 No quiere hacer tan bonito Que a veces no lo hace Rodrigo de verdad Que chupón que eres Madre mía Parece mentira Que te esté manejando yo Si 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 señor Madre mía Leao 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 Haciendo la de Gabriel Jesus Ahí Ahí Haciendo la de Gabriel Jesus Un hombre muy querido En este canal Ahí está Madre mía Leao señores La verdad que Las pocas que tiene Siempre las suele meter El paseojo de Santoro Uno de nuestros Jóvenes promesas De la cantera Ojito con Santoro Le estamos dando minutos Básicamente pues Porque hay jugadores cansados Y está Respondiendo Bastante bien El chavalín Así que Oye Habrá que darle dos minutos Bueno pues Victoria chicos La verdad que Otro mal partido Del Milan Este episodio No me ha gustado Para nada Otra vez Que volvemos a jugar Muy mal Con el equipo suplente Chicos Otra vez Con el equipo suplente Nos cuesta Nos cuesta en ataque O sea en defensa Pues bueno Por bandas y eso Nos suelen hacer bastante daño Pero es que El juego no ha excluido ¿Vale? Con el equipo titular Destrozamos ¿Vale? Obviamente Pero con el equipo suplente Falta un poco de chicha La verdad Falta un poco de chicha Y se nota mucho Que no está Nicardi Que no está Sané Que no está Paqueta Ojo Que no digo que Leao lo haga mal Pero claro Es que se nota bastante O sea El nivel No es el mismo Bueno chicos Pues hemos entrado ya En diciembre Y tenemos El informe de Los canteranos No los estoy enseñando Todos Porque en muchos Me están saliendo Básicamente Cero jugadores Para poder coger Como veis Ninguno con potencial alto Bueno si aquí me sale un portero Pero yo porteros Pues como que no quiero Yo quiero jugadores Y pues como no me están saliendo Jugadores muy buenos Por cierto Si he puesto un ojeador En Argentina Como no me están saliendo Hostia Mira Francisco Díaz Este parece que tiene buena pinta Como no me están saliendo Jugadores muy buenos Pues muchos informes Me los estoy saltando Y no los estoy Cogiendo Básicamente O no los estoy enseñando Porque básicamente Es que tampoco hay nada que ver O sea si no me sale ningún jugador Pues que voy a enseñar Pues nada La verdad que vamos muy bien En liga chicos Vamos a Diez A once puntos De la Juve Hemos empezado A tope Creo que no hemos perdido Aún ningún partido Creo que no hemos perdido Ningún partido De momento Y vamos a ver Este delantero Argentino Nos ha salido Que la verdad que Pues muy rápido Muy rápido el chaval Pues no es Pero bueno Ahí lo tenemos Y eso De momento creo que no hemos perdido Ningún partido Como veis Solo hemos empatado uno O sea Casi llevamos pleno de puntos Casi casi llevamos pleno de puntos Y eso es espectacular La verdad O sea Lo estamos haciendo genialmente bien La Juve que también está jugando Bastante bien Parece que el Inter También ha empezado bien La Roma un poquito abajo El Napoli también un poquito abajo Y parece que no hay así Ninguna locura De ningún equipo Bueno Quizás la Atalanta Es raro que esté ahí tan abajo Pero el resto de equipos Quizás la Lach También está un poco abajo Y tal El Napoli Si la Roma ahí no pintan nada El Napoli debería estar tercero No debe estar Calgary Por lo menos Pero bueno La cosita que de momento Va bien para el Milan La cosa que va bien Y nos queda pues prácticamente Un mes chicos Para llegar a ese mercado De invierno En el cual pues Veremos Que es capaz de hacer el Milan Veremos si hay ventas Veremos si hay algún fichaje O no Y nada Dicho esto Muchísimas gracias a todos Espero que os esté gustando Tenéis aquí abajo Mis redes sociales Mi Twitter Mi Instagram Y eso todo Y Twitch Que haremos más directillos Por ahí Próximamente Ya hicimos uno el otro día Así que nada Dicho esto Muchas gracias a todos Y nos vemos en los próximos videos Adiós ¡Suscríbete al canal!